¡Vamos! ¡Vamos! Estamos aquí con Rafael Sumaya, el Popular Rafi, gente de Coraleja, esta gente lleva la sangre, Marquera de Pavo San Juárez. ¿Cómo te ha parecido la temporada 2009 con la nueva Junta? Hombre, ante todo quiero felicitar a la Junta Directiva por haber hecho de las flores un espectáculo taurino maravilloso. Volver a resaltar las festividades de las flores ha sido grande, a veces las cosas se nos están cayendo de las manos y hay gente nueva, buena, como Feli Raúl Álvarez, que quiso renovar y traer a las flores las cosas autóctonas, tradicionales, criollas, como se ha dado este año, en esta temporada. Estoy muy contento, yo creo que el pueblo de las flores debe sentirse satisfecho porque Colombia los acompañó. Aquí ha venido gente, pero sé que pidieron acompañar a un hombre noble, criollo, auténtico, que es importante. Es que las fiestas de toro son de gente autóctona, las fiestas de toro son criollas. Porque nos han querido imponer en las festividades de nuestra costa colombiana, la política, los grandes hombres del Congreso, de aquellos que consideran un voto. Y yo te puedo dar la presidencia de San Marco de las flores, no, esto es criollo, esto es autóctono, esto es innato, esto va aquí en la sangre. Por ende, nos juega. Las flores volvió a tener tradición, volvió a tener criollismo, como se merece. Ha habido espectáculos de todas las índoles. ¿Qué le tiene que decir a la gente para las próximas temporadas, 2010, 2011 y las consecutivas? Porque las flores tienen corrales para mucho tiempo, mientras que esta sangre, como ustedes, como la de acá de las flores, como los sumay, como los agrazos, y como gente nueva que también está incursionando en esta tarea, es seguir con esta tradición. ¿Qué invitación le hace a los amantes de la tegromagia de Puerto Región para los próximos años? ¿Qué crean en la fiesta de las flores? Con gente noble, con gente criolla. Como para ver, esto no se puede improvisar. Yo no puedo ser actor, yo no puedo ser cantante, si no sé desear. Yo tengo que ser lo que soy, yo soy Rafael Sumay Vergara. ¿Criollo? Criollo, barroquero, caballista. Un tipo que vivió las corrales de las criollas. Yo no puedo estar en las ventas de Madrid, porque no soy historero como César Rincón. Pero sí puedo estar en una fiesta de las flores de partiendo con una gente buena. como Julio Erazo, Afonso Betín, Fabio Viña, el Negro López, el Negro Archide. Gente que ha vivido 50, 60, 70 años de tradición. Por eso estoy aquí. Y por eso los turmán vinieron a participar. Y están siendo presentes. Y seguirán participando con las flores. Imagínense usted. Hasta donde Dios mío diga. El de arriba nos bendiga siempre. Estas fueron las palabras de Rafi. Arrochero de tradición, caballista de nuestra región. Orgullosamente nos sentimos. Los pueblos loranos que nos están visitando y nos están acompañando. Y yo sabía que nos va a acompañar por mucho tiempo más, porque hay Rafi para rato. Gracias, muy amable. Gracias.